Y mire, el que confirma su victoria es Javier López Casarín, el candidato de Sigamos Haciendo Historia en la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la capital del país. Mañana va a recoger su constancia de mayoría y llamó a que Lía Limón, la candidata de la coalición, va por la Ciudad de México, reconozca este resultado.